Yo me llamo Axel Rose 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 Chau, chau. 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 ¿Qué te parece? Bueno, ha tenido una devolución del jurado positiva dentro de todo. Sí, súper positiva. Realmente agradecido con Dios y la vida por estar acá en Bolivia. Nunca me imaginé. ¿De qué país viene usted? De Paraguay. De Paraguay. Tengo 18 años. Ya. Y realmente es un sueño cumplido ya, con tan corta edad, estar acá. Estoy agradecido. Y usted es fanático de Axel Rose, de verdad. Fanático de los 10 años de Guns N' Roses. Y usted participó en el Yo Me Llamo Paraguay. Sí, estuve participando. ¿Fue de la Bolivia? ¿Cómo le fue allá? Y estuve participando en Yo Me Llamo Paraguay y salí en segundo lugar por cuestiones de la vida. Pero... Casi, ahí, ahí, el premio. Me hicieron oler el premio. So far away. Estaba cerquita pero lejos. Axel Rose. Oiga, y es un artista muy difícil el que ha decidido imitar, ¿no? Pregó Ricky Martin, nada más te digo. Ah, bueno. Oiga, usted tiene la gran tarea porque es uno de mis favoritos de Axel Rose, ¿eh? Lo voy a estar... Bueno, el aplauso para Axel Rose. Nos vamos a ir a una pausa.